La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted. Muy buenas tardes, hoy domingo 22 de agosto hacemos de conocimiento al pueblo de Guatemala que esta junta directiva ha conocido la resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 21 de agosto de 2021 contenida en el expediente 4.466-2021 y luego del análisis jurídico y la discusión correspondiente hemos acordado presentar ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de aclaración a efecto de cumplir con las normas constitucionales respetuosos de los principios de supremacía constitucional y legalidad entendiendo que los límites a los derechos constitucionales constituyen un caso excepcional que se debe conocer y tratar con la más alta responsabilidad. Por esa razón nos hemos declarado en sesión permanente con el fin que una vez notificada la resolución emanada por la Corte de Constitucionalidad esta junta directiva convocará inmediatamente al Honorable Pleno del Congreso de la República por lo que estaremos a la espera de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en las próximas horas. Finalmente, hacemos un llamado a la unidad, a la tolerancia y al respeto. Muchas gracias. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.